Hoy en Conciso 23 le presentamos. Mi hija me hizo llorar por primera vez en mi vida. Todo esto sucedió ayer. Yo, mujer de 28 años, tengo una hija de 13 años, la tuve cuando tenía 15 años, después de que me violara a alguien que creía que era mi amigo. Esto no lo sabe mi hija, decidí no decírselo. Bueno, también tengo una hermana de 35 años y honestamente es la mejor hermana que podría pedir. Ahora para la explicación. Estaba recogiendo a mi hija de la escuela y parecía que estaba de mal humor, así que quería hacer algo que la animara. Le pregunté si quería ir al centro comercial o al restaurante chino que le encanta. Ella me dijo que no porque mi hermana había prometido llevarla al cine, así que le dije que la llevaría hasta el cine, me dijo que no otra vez y que la dejara en la casa de mi hermana, así que acepté. Tres horas después llegó a casa, ahora estaba más feliz, le pregunté si la película fue divertida, pero simplemente me ignoró y se fue a su habitación. Pensé que esto era extraño, porque normalmente siempre me dice lo divertidas que son las películas, o cuando va a algún lado con mi hermana. Así que la llamé para cenar, bajó y pasó junto a mí para tomar su chaqueta y sus zapatos. Obviamente confundida, le pregunté a dónde iba. Dijo que iba a comprar comida mexicana con mi hermana, somos hispanos y ya había preparado unos pastelitos salvadoreños. Le dije que ya había hecho la cena, se enojó y me dijo que la dejara sola, porque no quería comer algo que hizo una puta sucia. Le pregunté qué quería decir con eso, me dijo que era asquerosa, por perder mi virginidad a una edad tan joven y que le daba asco incluso mirarme. Me llamó puta repugnante, cerró la puerta y se fue. Honestamente, esto me rompió el corazón ya que había ido a terapia durante tanto tiempo, para tratar de hacer frente a lo que sucedió, pero como resultado, mi propia hija básicamente me avergonzó por alguien haberme robado la inocencia. Honestamente, perdí el apetito y me fui a mi habitación. He estado llorando desde que mi corazón, sinceramente, se siente completamente triste. Creo que mi hermana se lo contó, porque yo pensaba decírselo cuando fuera mayor. Me siento traicionada, herida y no sé qué hacer. Llamó a la puerta de mi habitación, pero no le abrí. Quiero decir, ¿cómo me acerco a esto? También gracias por leer esto, necesitaba desahogarme. Actualización 1 Le dije a mi hija que necesitábamos hablar con una nota y ella accedió. Entonces, una vez que salga de su habitación, le explicaré toda la situación. Actualización 2 Gracias a todos, por todos los amables comentarios y mensajes, realmente significó mucho. Ayer hablé con mi hija, le conté toda la historia de lo que pasó y cuánto me dolió que me avergonzara por algo que ni siquiera quería. Empezó a llorar y me pidió que la perdonara, porque mi hermana le había contado una historia completamente diferente. Ella me dijo que sus amigos estaban hablando de sus padres. Ella dijo algo acerca de que yo tenía 28 años y sus amigos le preguntaron cómo yo tuve una hija con 15 años. Llamó a mi hermana durante el almuerzo para contarle toda la situación. Así que mi hermana le dijo a ella que tuve relaciones durante el segundo año y fui mucho a fiestas. Así fue como me quedé embarazada. Ella dijo que estaba sorprendida y asqueada por el hecho de que su abuela permitió eso. Honestamente, esto dolió aún más sabiendo que mi propia hermana, a quien adoraba, dijo esto. Todavía me sentía herida por los nombres que me llamó y que, sinceramente, se me quedaron grabados con fuego en la cabeza. Así que está castigada hasta que termine su año escolar, que honestamente es la primera vez que le doy un castigo largo. Ahora por mi hermana, corté el contacto con ella. Le dije que se mantuviera fuera de mi vida y que nunca más me contactara. Le dije a mi familia y decir que mi papá estaba enojado es quedarse corto. Se enojó y la llamó de inmediato para gritarle después de que le dije a él y a mi mamá. Él la cortó financieramente y eliminó todo lo que la involucraba. Mi mamá se sintió mal por lo que pasó y me consoló. Mis hermanos la llamaron repugnante por tratar de mentirle a mi hija. Y nuevamente quiero agradecer a todos por preocuparse y ayudarme con esta situación. Actualización 3 Para todos los que dicen que estoy siendo dura por castigarla porque mi hermana le mintió, no es eso. Es la forma en que me habló y la forma en que probablemente pensó que estaba bien decir eso, pero no sé. Además, el final del año escolar es la segunda semana de mayo, pero también puedo quitarle su castigo probablemente en cuatro meses. Actualización 4 Para aclarar esto sobre castigar a mi hija. Ella deja de estar castigada el primero de enero o diciembre. Recibe su teléfono los días de semana, pero no los fines de semana, ve la televisión, todavía puede usar su computadora, todavía puede salir con sus amigos. ¿Qué más podría cambiar? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas.